Como un homenaje a todas las personas que realizan alguna actividad en el mar y que con su trabajo, sacrificio personal, construyen el fortalecimiento del sector marítimo del país. Asimismo, honramos a nuestras compañeras y compañeros que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, quedando muy grabado en nuestra memoria el recuerdo de su desempeño y de haber contribuido a tan alto costo con el desarrollo de la Marina Nacional. Reconocemos el esfuerzo que día a día realizan todos los mexicanos, quienes en embarcaciones pesqueras, embarcaciones turísticas, buques petroleros, embarcaciones de investigación o navíos de guerra, hacen sus singladuras bajo los colores nacionales. Asimismo, a quienes desde tierra apoyan a las labores de sus compañeros en la mar. No debemos olvidar que México posee uno de los litorales más grandes del mundo. Nuestro mar territorial y zona económica exclusiva representan una superficie marítima que equivale a una y media veces el territorio nacional. Situación geográfica que nos obliga a ver en nuestros mares el presente y el futuro de la nación. Nuestros mares son un factor determinante para la economía nacional. Son una fuente de gran cantidad de recursos naturales, recursos que debemos cuidar y preservar. El sector marítimo enfrenta momentos de cambio, mismos que requieren de la certeza y colaboración de todos los actores involucrados. Convicción que nos permitirá entender las dinámicas existentes y encarar los desafíos. Confiemos en que las acciones a favor del sector marítimo nacional solamente traerán beneficios a México, beneficios para toda la sociedad. Una política nacional de impulso económico y social exige una estrategia en materia de seguridad y protección. En nuestro mar territorial, zona económica exclusiva y los puertos, combatiendo las actividades ilícitas por tal motivo es de reconocer la gran labor de la Armada de México en la de salvaguardar y preservar la independencia y soberanía nacional. Por ello, hoy primero de junio, refrendamos nuestro compromiso de seguir empeñando todo el esfuerzo que sea necesario para garantizar la integridad, impulso y mejora del sector marítimo nacional. Que sean la unión y el deseo de servir a México la guía que mantenga nuestro navío hacia nuevos horizontes. Enhorabuena para el sector marítimo nacional. Enhorabuena para el Estado de Guerrero. Enhorabuena para México.